Bueno, fue el último accidente en el año 2009, que generó muchísimo misterio, ¿no? Air France fue en medio del océano Atlántico, es por eso que... Tardaron dos años en encontrar los restos de ese avión para poder saber qué era lo que había ocurrido. Dos años. Y ahora, brevemente, ¿cómo se desarrolla la búsqueda, la investigación, concretamente? Y hasta que no se encuentre una parte importante del avión, no se va a poder empezar a investigar, con certeza, incluso la teoría del atentado y que explotó en el aire. O sea, hay que encontrar restos de explosivos para poder seguir, además, esa pista y que lo que ahora es una supuesta hipótesis como la más fuerte, porque aparecieron dos tipos que viajaron con pasaporte falso, se confirme específicamente en los hechos, pero volviendo al Air France. En el Air France, primero encuentran la cola. Ahora, pasa mucho tiempo después para que se encuentre parte del fuselaje. Hasta que encuentran la otra parte del fuselaje y ahí, las dos cajas negras del avión, pasa como medio año más. Entre todo ese tiempo, ese lapso de tiempo, las teorías fueron cambiando, obviamente, porque iba cambiando en función de la parte del avión que los investigadores y las búsquedas iban encontrando. Hasta se llegó en un momento, estaban casi seguros que había caído de nariz el avión al agua. Tiempo después, cuando encuentran otra parte del fuselaje, empiezan a investigar y encuentran una parte grande de la panza del avión y ahí descubren que el avión cayó así, de plano, y por eso se desintegra. Con lo cual, ahí se revierte un poco toda la hipótesis de que los pilotos no habían hecho nada y los pilotos sí. No habían intentado acuatizarlo. O por lo menos estabilizarlo. Estabilizarlo. Por lo menos estabilizarlo. Bueno, muy interesante escucharlo a Diego Dominelli. Si ustedes quieren más información de lo que hace Diego, pueden ingresar a www.aviacionenargentina.com.ar, que es la página web de Diego Dominelli, con muchísima información al respecto. Gracias, Diego. No, gracias a vos. Gracias, sí. Y que una vez por semana, o cuando ocurren estas cosas, también en CN23, acá con el amigo Federico. Tomá, para vos, Castañeda. Para vos, Castañeda. Está buenísimo. Sí, un regalo de una fábrica de avión. Está muy bien. Bueno, gracias, Diego. Como siempre, muchísimo. Muy interesante escucharte.